y ya hace tiempo pensaba hacer un vídeo sobre el club más exitoso de bolivia pues hoy por fin lo tenemos aquí el club bolívar es un club de fútbol profesional con sede en la ciudad de la paz en bolivia fue fundado en 1925 y su color principal es el celeste participa actualmente en la primera división de bolivia es por derecho propio el club más laureado de bolivia a fecha de 2018 cuenta con 22 campeonatos de la primera división boliviana a nivel internacional ha participado en 32 oportunidades en la copa libertadores 9 en la copa sudamericana y un en la copa con mebol su mejor participación internacional fue en la copa sudamericana de 2004 donde fue finalista ante boca juniors siendo derrotado por un gol de diferencia el club ejerce de local en el estadio hernando siles recinto ubicado en el barrio de miraflores y que posee una capacidad para albergar 45 mil espectadores su clásico rival es de strongest con quien se enfrenta en el clásico paceño desde septiembre del año 2008 es administrado por la sociedad de responsabilidad limitada baisa el club bolívar nació al calor de una amistad y del entusiasmo de un grupo de amigos que se reunieron un 12 de abril de 1925 para formar un club social cuyo objetivo era la práctica del deporte en especial el fútbol al celebrarse el centenario del país en 1925 se pensó en nombres como el de franz tamayo simón bolívar o antonio josé de sucre el primer nombre del club fue club atlético bolívar en 1927 dos años después de su fundación el club bolívar se inscribió a la paz fútbol asociación y bolívar por primera vez participó en un campeonato oficial su primer partido amistoso internacional lo disputó el 3 de junio de 1927 al enfrentar en la paz al coquimbo unido de chile y fue derrotado por dos a uno fue en 1932 cuando el club bolívar logró por primera vez en su historia el campeonato local de la ciudad de la paz en la era semi profesional gana en 1956 el torneo integrado ese mismo año se celebra un partido amistoso inolvidable cuando derrotó en la paz por una goleada histórica de 7 a 2 al gran club atlético river plate de buenos aires a partir de 1960 y hasta 1976 en el torneo nacional logró los campeonatos de 1966 1968 y en 1976 obtuvo su último título antes de la era ligera en 1967 jugó su primera copa libertadores junto al club deportivo 31 de octubre una mala campaña lo llevó al descenso en ese campeonato paceño frente a un equipo recién ascendido el universitario de la paz el cual superó al club bolívar por 2 a 1 en 1975 bolívar tenía una de las plantillas de mayor calidad del fútbol nacional en los años 70 bolívar inició un importante periodo en la copa libertadores en la en el que no fue derrotado jugando como local en la paz hasta 1983 con la entrada de la liga profesional en bolivia el club logró ganar su primer campeonato de la la liga unificada en 1978 durante los 80 y 90 el bolívar gana varias veces el bicampeonato nacional en el nuevo milenio bolívar ganó su primer título al ganar el torneo apertura 2001 a partir de 2003 se dejó de jugar la final anual y los ganadores de ambos torneos apertura y clausura fueron de considerados campeones nacionales de primera división de este modo el club obtuvo los títulos del torneo apertura 2004 el torneo adecuación 2005 y el torneo clausura 2006 el equipo celeste repitió por sexta vez un bicampeonato al obtener el torneo clausura y apertura 2017 logrando así su vigésimo segundo título de primera división sin embargo su mayor éxito fue en la copa sudamericana de 2004 en cuartos y semifinal logra mencer al arsenal argentino y el liga de quito en la doble final contra boca juniors ganan el primer partido por 1 a 0 pero pierden el segundo por 0 a 2 logrando así ser subcampeones de la copa sudamericana eso hizo que el bolívar es el único club boliviano que hasta la fecha llegó a jugar una final internacional bolívar actualmente se ubica en la novena posición de la clasificación histórica de la copa libertadores bolívar es el único equipo boliviano en ser semifinalistas de la copa libertadores de américa en su formato actual a eso hay que sumar que bolívar es el quinto equipo de américa con más participaciones en octavos de final de la copa libertadores de américa con un total de 11 participaciones por descontado también es el equipo boliviano con más participaciones en torneos internacionales el club cuenta con varias organizaciones de bravas que animan al equipo constantemente algunas de ellas son furia celeste facción radical aguante celeste o la vieja escuela te ha gustado el vídeo quieres saber más de otros equipos entonces no lo pienses más y suscríbete al canal de youtube de clubes del mundo publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta